hola a todos hoy os traigo este juego que seguramente que más de uno ha jugado ya pero que el poquito que he jugado me ha llamado bastante la atención y que en su traducción al español sería algo más o menos como torre de dios nuevo mundo lo primero decir que el juego está traducido los textos al español así que no tendré ningún problema en seguir la historia ya que para mí lo poco que he jugado es lo mejor que tiene el juego y no quiero decir que todo lo demás se malo todo lo contrario ya que todo sonido gráficos jugabilidad todo es muy bueno pero es que el argumento y la historia del juego te engancha desde el minuto 1 ya que parece que estás viendo una serie de anime japonés en el juego puedes hacer que la jugabilidad sea como auto o decidir qué ataques quieres usar primeramente el juego te va osequeando con nuevos personajes distintos niveles a los que tú puedes subirle el nivel gastando como en casi todos los juegos estos un tipo de material o moneda la cual la manera de conseguir estos personajes y subirles el nivel me recuerda mucho a engine impact no voy a poner los diálogos completos para así no romperos mucho la historia del juego pero también decir que lo que os estoy mostrando es prácticamente el principio del juego también deciros que lo que estáis viendo es el máximo de gráfico y está corriendo en el poco x3 nfc y como notaréis chip rta el audio también en este juego cuando lo grabó desde el teléfono incluso puede tener un poquito de la pero todo eso es por la grabación del vídeo ya que el juego en el poco x3 nfc funciona muy bien además como un juego más increíble para todo el mundo y los combates son muy cortitos es el juego ideal para cuando tienes un ratito echarle unas partidillas y nada más si os gusta este tipo de contenido y os gusta el canal suscribáis si queréis ya que nos queda poquito y estamos apostando el límite de los mil suscriptores a ver si le podemos dar un pequeño empujoncito y pasamos esa barrera que parece que está costando un saludo a todos suscribiros si queréis y os dejo con este cachito de gameplay hasta luego y Ha 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 ha, I see another one. Wooo! Ha 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 ha! Ha, piece of cake! es que hay alguien worth hunting la hora es regular so you can hear me when you progress through the boys story you'll unlock new you there here my beloved ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!